Sentimiento Ahora puedo jurarlo Que ese hombre a ti no te quiere Que nunca te quiso Un trago amargo Es lo que siempre ha sido para él Eres solo un capricho Y quieres amarlo Pero no entiendes que esas son cosas de solo un destino El amor no se gana con llantos Y el sol no es amigo Por eso te canto Para expresar lo que siento por dentro Que es algo tan lindo Nunca me canso Hay de soñar con tu amor Tu calor En mis noches de frío Y puedes dejarlo Yo te propongo que seas infiel Y que duermas conmigo Y que juntos vivamos Lo que nunca pudo contigo No te dejes llevar Por esa soledad Que poco a poco agobia No te dejes vencer Por esa falsedad Que él siempre te ha mostrado No te dejes caer En esa trampa cruel Y corre aquí a mi lado Que sin ti soy un hombre Que sin ti soy un hombre vacío Y un gorrión atrapado No te dejes llevar Por esa soledad Que poco a poco agobia No te dejes vencer Por esa falsedad Que él siempre te ha mostrado No te dejes caer En esa trampa cruel Y corre aquí a mi lado Que sin ti soy un hombre vacío Y un gorrión atrapado Un gorrión atrapado Te lo digo yo Alejandro Sentimiento negro Por eso te canto Para expresar lo que siento Por dentro que es algo tan lindo Nunca me canso Nunca me canso Hay de soñar con tu amor Tu calor En mis noches de frío Y puedes dejarlo Yo te propongo Yo te propongo Que seas infiel Y que duermas Conmigo Y que juntos Vivamos Lo que nunca pudo Contigo No te dejes Llevar Por esa soledad Que poco a poco Agobia No te dejes No te dejes vencer Por esa falsedad Que él siempre te ha mostrado No te dejes caer En esa trampa cruel Y corre aquí a mi lado Que sin ti soy un hombre vacío Y un gorrión atrapado No te dejes No te dejes Llevar Por esa soledad Que poco a poco Agobia No te dejes Vencer Por esa falsedad Que él siempre te ha mostrado No te dejes caer En esa trampa cruel Y corre aquí a mi lado Que sin ti soy un hombre vacío Y un gorrión atrapado Un gorrión atrapado Y aquí a mi lado Y un seeks Leo Que sea la cólera de un homogén Y a mi lado Y luego